Siento que no estás conmigo, que te has olvidado, que juntos podemos llorar Siento que no has entendido, que muero de miedo, porque tú me dejes de hablar Y es que no puedo dejarte ir, porque me duele saber que sin ti no puedo más que morir sin paz Quiero entregarme solo una vez más, dándote el tiempo